Hola, ¿qué tal? Pues las chicas además de talentosas tienen un corazón enorme y eso se ve reflejado en el tiempo que le dedican al auxilio de animales. Vean esto. Enamoradas de la vida, de la música y de los animales, acompañamos a Hash a un refugio donde quedaron más que encantadas. Lo que hacemos es rescatar animales y encontrarles casas, personas que los puedan amar y les puedan dar amor. Fue así como adoptaron a Nia y Candelaria. Amaba a los gatos, son independientes, pero yo creo que cada animal se hace como su dueño, ¿no? Y mis gatos son más encimosos, son como perros. Pero además Ashley cuando rescató a los dos gatitos, tenían gusanos saliendo del cuerpo y estaban del tamaño de... O sea, mimi. Y Ashley les daba mamila, ¿no? Todos los días y los cuidó. O sea, como una mamá. Y ahorita están de este tamaño, no parecen gatos, parecen pumas. Ambas son de encariñarse rápido, sobre todo porque han sido testigo del maltrato y abuso hacia los animales. En México hemos visto mucho maltrato de animal. Tratamos de no fijarnos en eso y como dice Jana, fijarnos en lo importante que es rescatarlos y encontrarles una casa. Y por eso también las redes sociales nos han ayudado. Ashley asegura que fue su mamá quien les heredó el amor por los animales, quien dicho sea de paso tiene cinco gatos. Además fue ella misma quien les inculcó el gusto por rescatar animalitos de la calle. Ahora vuelvo con ustedes. Gracias.